Cierro los ojos y te veo aquí a mi lado En cada grito, cada abrazo, cada gol Siempre hay instantes donde las personas vuelven A vivir esos momentos como los viví con vos Son los domingos de la mano en calle 1 Tiempos eternos, retumba el industrial Vamos a sentarse, grita uno en la tribuna Si ahora entrecierran los ojos yo te vuelvo a recordar Tal vez sea eso el ADN de estudiantes Lo llevamos en la sangre y eso siempre puede más En 2009 reencarnó aquel gran equipo Manías del zorro que me supiste relatar Tres años antes también me pasó lo mismo Te busqué en el 7 a 0 para poderte abrazar En los festejos que crecen en el recuerdo Plaza y abuelos celebrando 82, 83 Esa es la historia la que marca y la que es gloria La que te deja otra estrella como la del 2010 Tal vez sea eso el ADN de estudiantes Lo llevamos en la sangre y eso siempre puede más Rock and roll La que marca y la que marca y la que marca y la que marca Dar tantas vueltas ver rendirse a toda América El alma llena que desborda de campeón Vos me legaste de este amor inigualable Te extraño a diario al gritar dale león Jamás es fácil seguir sin los que partieron Aquellos tiempos donde todo era ideal Uno recuerda cada cabala entrenada El amor por la virroja es lo que te hace inmortal Tal vez sea eso el ADN de estudiantes Lo llevamos en la sangre y eso siempre puede más Ahora comprendo cuando siempre repetías Vas a ver cuando seas grande vos lo vas a transmitir Y repitiendo cada cosa que aprendimos Escuchando tus vivencias en mi infancia fui feliz Hoy los más chicos saben bien cómo es la historia El ADN de cada generación Hoy son los nietos los que gritan dale pincha Los que lo ven dar la vuelta como yo lo vi con vos Tal vez sea eso el ADN de estudiantes Nos llevamos en la sangre y eso siempre puede más Hay un chiquito que aún no ha visto nada Yo le cuento hasta once y lo invito a soñar Se reconocen cada hazaña anhelada En aquellos que se fueron y nos contaron el final Tal vez sea eso el ADN de estudiantes Nos llevamos en la sangre y eso siempre puede más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!